Esta es la información más importante al momento. Hoy inicia de manera formal la campaña de la décima séptima edición del promotor. Buen resultados arroja el programa Atención de Casos Emergentes en Cáritas, Diosesana. Suspendido el proyecto para crear un museo en el Palacio Federal. En Zamora se implementa el programa Barre tu Frente. Arrancamos. BMC, Televisión de Zamora. Cultura, Deportes, Noticias, Cocina, Sociales, Niños y Jóvenes, Familia, Salud, BMC, Televisión de Zamora. Información y entretenimiento para las familias zamoranas. Por internet en viviendomisodad.com Hola, ¿qué tal? Les saluda Francisco González Déjar en BMC Noticias. Es martes 24 de marzo y le doy la bienvenida. Iniciamos con la información. Hoy inicia de manera formal la campaña de la décima séptima edición del promotor. De manera formal esta mañana arrancó la décima séptima campaña de voteo del promotor. En la cual se pretende reunir un millón ochocientos mil pesos, cantidad que será enfocada a la operatividad del CRI. Este día, con gran entusiasmo, el Patronato de Forjadores de Esperanza del Valle de Zamora hizo el arranque oficial de la colecta número 17 del evento Promotón. Obra social cuyos logros son el ejemplo de lo que la voluntad puede lograr en beneficio de quienes lo necesitan. En este caso, personas con alguna discapacidad. En rueda de prensa, en las instalaciones del CRI Promotón, el presidente del Patronato, el licenciado Juan Carlos Velázquez Hernández, mencionó que actualmente se atiende a pacientes de 42 municipios. Con folio, con un control de expediente, que se han recibido alrededor de cuatro mil seiscientas solicitudes. Muchos de ellos han desesperado en el camino. Muchos de ellos no han tenido la posibilidad económica de trasladarse al centro. Nos hemos quedado nosotros con una cantidad de pacientes que oscila entre los mil ochocientos y dos mil pacientes, de manera constante. Al día, acuden al centro de rehabilitación 80 personas. Si hablamos nosotros de que cada persona por lo menos acude a tres terapias, ya estamos hablando de un promedio de 240 terapias al día, con costos verdaderamente simbólicos. Desde esta localidad de Zamora, con sus comunidades y tenencias, pero hasta la zona de Tierra Caliente. Vienen de Tepalcatepec, vienen de Aquila, vienen de la costa michoacana, vienen del centro del estado, que es un municipio que se llama Guaniqueo. También vienen de Ciudad Hidalgo, de Marabatío, que es la zona oriente. Es decir, estamos hablando de prácticamente la mayoría de la geografía michoacana. Hoy en día se atienden pacientes de 42 municipios de Michoacán. Informó que el número de solicitudes nuevas es constante y en el último año se han recibido más de 700. Y hemos abierto turnos en horarios vespertinos, como es mecanoterapia y electroterapia. Más del 50% de los pacientes tienen que pasar por estas áreas. Cobramos las consultas médicas y las terapias de una manera muy justa, muy ecuánime, con estudios sofisticados, es decir, visita domiciliaria. Se establecen tarifas muy justas. Tan solo en el último año tuvimos 54 pacientes dados de alta y 720 nuevas solicitudes. Fíjense nada más la disparidad. Dijo que los gastos actuales ya rebasan los 2.500.000 pesos anuales, con ingresos de apenas 400.000, por lo que se hace necesario ampliar la meta de este año fijada en 1.800.000 pesos. Si es urgente el que el 30 de abril se logre 1.800.000, ya no solamente por el factor motivacional de superar la meta del año pasado, que fue de 1.752.000, sino porque realmente se ocupa ese 1.800.000 para seguir trabajando. Externó que espera de la clase política compromisos para gestionar recursos que apoyen esta causa de manera permanente. Velázquez Hernández mencionó que se repartirán 1.200 botes para realizar la colecta. Invitó a la población a sumarse a apoyar esta causa social. Por su parte, la licenciada Marisela Oseguera, directora del CRI Promotón, indicó que las causas por las que se atiende a más pacientes son síndrome de Down en un 15% del total, seguido de parálisis neuromotor, daño físico por accidentes y eventos cardiovasculares. El evento concluyó con la aportación económica de los periodistas en apoyo al Promotón. Así que la invitación está abierta para que todos nos sumemos en apoyar a esta noble causa, el Promotón. El evento se realizará el próximo 30 de abril en la Plaza Principal de Saber. Investigadores del Colegio de Michoacán califican como excelente la atención en el Archivo Municipal. El doctor Sergio Sendejas, antropólogo y también investigador del Colegio de Michoacán, afirmó que gracias al esfuerzo conjunto se ha logrado mejorar la atención en el Archivo Municipal de Zamora. Bueno, yo creo que es una iniciativa excelente que ya tiene muchos años de estar aquí en Zamora de manera sostenida y cada vez mejor con esfuerzos para tener un acceso no solo ordenado, sino cada vez en espacios más cómodos como esta sala, que está bastante mejor que la que tenían anteriormente. Tienen sus catálogos y una para tener acceso a una colección muy interesante que valdría la pena que la gente de la ciudad la conociera. Aquí hay muchísimos registros que se han venido acumulando a lo largo de los años, algunos muy antiguos, de más de un siglo, muchos de ellos, y que cuentan pues aspectos interesantes de la vida de este, no solo del municipio, porque este es un archivo importante, fue cabecera de distrito Zamora, a principios de, entre fines del siglo pasado y principios de este, y entonces atendía para muchos aspectos, muchos asuntos de gobierno a otros municipios, dependían que dependían de aquí. En este sentido, indicó que a últimas fechas el archivo municipal ha mejorado las instalaciones para que el público se sienta cada vez más. Tengo viniendo esporádicamente desde hace como unos ocho o nueve años, tal vez diez años, y cada vez me encuentro con mejoras, es decir, que hay un cuidado y un compromiso para que el servicio valga la pena, no solo en términos estrictamente de respaldo para la burocracia del ayuntamiento, sino también para la ciudadanía, porque está abierto al público, aquí uno llega y basta con que uno cumpla las reglas del juego, que se registre uno, que se comporte como se debe, que cuide los documentos, y el servicio pues es completamente abierto. En otra información, el programa de casos emergentes de Cáritas de Ocesana arroja buenos resultados. Ana Paulina Dueñas Paz, encargada del programa casos emergentes de Cáritas de Ocesana, señaló que este esquema enfocado a la salud ha dado buenos resultados. Nos vamos encaminando a lo que es la salud, sí, a de todas las edades, pero atendemos enfermedades más fuertes como lo que es cáncer, leucemia, VIH, hemodialis, dialis, trasplantes, operaciones de cardio, pero ya estamos hablando de tercer nivel en intervención, que sería ya clínicas con especialidades. En otras ciudades, principalmente es Morelia o Guadalajara, y algún que otro caso lo que es México. Dijo que a través de este programa se han apoyado a por lo menos 30 pacientes por mes que requieren de traslado y atención médica. Aproximadamente son 30 por mes, 25 o 30 varían. El objetivo aquí, como lo manejamos, es única ocasión, puesto que el programa se llama Casos Emergentes, pero si hay alguna situación en la que tenemos que volver a intervenir, lo hacemos. Dueñas Paz dio a conocer los requisitos para que este organismo pueda apoyar a personas de escasos recursos. Que me comprueben esa necesidad, sí, o esa problemática, se les pide credencial de lector y comprobante de domicilio. No se entrega efectivo a las personas, todo lo manejamos mediante un vale, ya sea que lo puedan cambiar en la central, yo hago los depósitos a la institución correspondiente, o al hospital aquí de la ciudad. Pues pueden venir con nosotros cuando alguna necesidad que tengan, siempre y cuando no se pueda cubrir. Ya vemos cómo lo podemos solucionar. Así también, pues una parte la ponemos nosotros como institución, y la otra la ponen ellos, o vemos si algún otro institución, algún otro sector de la población puede apoyarnos. Entonces, con todo gusto. Nosotros apoyamos principalmente a lo que es transporte, rayos X, estudios de laboratorio, tomografías, estudios más especializados, sí. Y así como también, pues vemos la gestión de algunos casos para que sean atendidos en un tercer nivel. Entonces, nosotros nos encontramos en Pino Suárez, 116 Norte, fraccionamiento del Carmen, aquí en Zamora, de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde. Nuestros teléfonos, 749-02 y 767-69. Se hace la entrevista, la inicial, y ya posteriormente ya damos una respuesta a la persona. Enseguida regreso. Perretería Tejeda, división acero, con gran variedad de fierro y acero, vigueta, tubular, fierro cuadrado, redondo, montén, PTR, ángulo, cold roll, soleras, tubería negra y galvanizada, láminas negra y galvanizada, lisa y acanalada, placa de acero. Visítenos en Madero Sur, 502, teléfono 512-5354. Los chongos zamoranos Tres Reyes, que le han dado fama a Zamora, nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Que tu evento sea todo un éxito con Música 100% Tierra Caliente. Con la presentación de Toño Castro y su grupo Inventable. ¡Atención mayordomías y empresarios! ¡Los exprayen de tu santo! Aparta tu fecha, tu evento será todo un éxito. Ya estamos de regreso. El proyecto para crear un museo en el Palacio Federal está suspendido. Ante la falta de recursos económicos y la nula respuesta de dependencias federales y estatales, el proyecto para crear un museo regional en el Palacio Federal de Zamora está prácticamente suspendido. Sin embargo, miembros del Patronato por Construcción seguirán tocando puertas, aseguró el contador público Sergio Beltrán Estrada. Ahorita de momento pues solamente hemos tenido proyectos, han venido gente de Bellas Artes de México, que es propiamente quien recibió el edificio para la construcción del museo, pero ahorita están suspendidas las actividades. Por la misma situación económica, no hay dinero y en uno de los rubros que se ha disminuido el dinero, pues es propiamente en el aspecto de la cultura. Y pues este museo que apenas va empezando, pues está ahorita suspendido. Pues esta es una situación a nivel nacional, los recursos están faltando en todos lados y pues el museo es uno de los afectados. Dijo que este proyecto, avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, tendrá que esperar. Mientras tanto, el Patronato seguirá reuniéndose con representantes de esa dependencia. Pues nosotros como Patronato vamos a seguir insistiendo, los que estamos conformando el Patronato, pues vamos a seguir insistiendo en las oficinas respectivas, en México, en Bellas Artes y donde sea necesario para tratar de reactivar este asunto. Recalcó que desde la administración pasada el mismo Patronato ha tenido varias reuniones para crear este museo en Zamora. Pues nos hemos reunido desde la administración pasada con varias gentes. Vino Tere Franco a hacer una visita. De hecho, estuvimos viendo todos los centros culturales que hay en Zamora y pues ella nos daba algunas orientaciones para mejorar la situación de algunos y de hecho con ellas hicimos la distribución propiamente de cómo se distribuirían las áreas para hacer el museo por parte de Bellas Artes y la parte que el Patronato iba a manejar propiamente dentro del edificio para hacer el museo que nosotros también pretendemos para aquí, para Zamora. Vamos a seguir insistiendo para lograr que el museo sea una realidad. En otro contexto, en 16 colonias zamoranas se implementa el programa Barre Tu Frente. Tras la implementación del programa Barre Tu Frente, la Dirección de Aseo Público pretende recuperar la imagen de más de 50 colonias zamoranas. Por lo que su director Alfredo Fernández Montúfar convocó a la sociedad en general a sumarse a esta cruzada. Más que nada, con estas situaciones que hemos vivido en estos días de lluvia y las consecuencias ya conocidas por todos nosotros, yo los motivo, los invito a que no tiremos basura en el rollo vehicular que se van a las alcantarillas. También a la vez, mucha gente barre y avienta la tierra o lo que lleva a la alcantarilla. Por todos nosotros, no nada más por esa persona que al rato quien lo hace, pues es el boomer, ¿no? Entonces, para que no perjudicara a otras gentes. Afirmó que al inicio de la cruzada fueron distribuidos al menos 5 mil volantes, así como las visitas a hogares para concientizar a la sociedad. 5 mil volantes a quien no hacía el aseo frente de su domicilio. Y otro tanto, sin volantes, sino personalmente, agradeciéndole a la persona y felicitándola de que tire un barrio en su frente. Con esto, ¿por qué hacíamos la aclaración de tener nuestra ciudad limpia? Y que eso, según el reglamento, ahí lo manifiesta. Que es tu responsabilidad de barrer el frente de tu casa o negocio. Ya un gran porcentaje de ello lo está haciendo. Actualmente, dijo que son más de 16 colonias locales las que están cubiertas por el personal de aseo y limpia. Pero el objetivo será cubrir al menos 50 de ellas. Terminamos la primera etapa, viendo unos 10 mil domicilios. 5 que lo están haciendo, 5 que no lo están haciendo y otros tantos que lo están haciendo. Finalmente, convocó a la población a no tirar basura en las calles, porque eso provoca el taponeo en las alcantarillas públicas y como consecuencia, los encharcamientos y las inundaciones. Entonces ahora, vamos a continuar a erradicar las paradas, las famosas paradas, que se originan más que nada los sábados para el domingo, los domingos para el lunes. De la gente que irresponsablemente saca su basura, sin haber servicio, y saben que los domingos no hay servicio. Sí ha respondido la gente. O sea, no es en plan de agresividad, de decirte, si no, bar, esto vamos a infraccionar. Nada de eso, o sea, concientizar, decirse por qué, y la gente ha apoyado. Y ha apoyado también la gente en este aspecto, de que también ya es menos la gente esa que te digo, que nos deja antes de pasar el camión, la basura, o después de haber pasado el camión. Permítanme hacer una pausa, y enseguida volvemos. Queso tipo cabeza, doggy, sabor para sus platillos. Queso de lengua San Ramón, deleita su paladar, de venta en autoservicios y mercados de Michoacán. Ferretería Tejeda, con el más amplio surtido en ferretería. Chapas de las mejores marcas, bisagras, clavos, grapa negra y galvanizada, material eléctrico y de PVC, herramienta Klein y Urrea, tela malla sombra para cribas y mosquitera, escaleras de aluminio, alambre de púas, conexiones negras galvanizadas de cobre y soldables. Visítenos en Madero Sur 502, teléfono 512-5354. Los chongos zamoranos Tres Reyes, que le han dado fama a Zamora, nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Que tu evento sea todo un éxito con música 100% tierra caliente, con la presentación de Toño Castro y su grupo Inventable. Atención mayordomías y empresarios. Los ex-players de TUSAN. Aparta tu fecha, tu evento será todo un éxito. Ahora vamos con una nota de México. El bosque de Durango durante el 2011 y 2012 sufrió los estragos de la sequía y a consecuencia de ello una zona fue afectada por plagas, lo que ocasionó una pérdida de 2 millones de árboles, el equivalente a 700 mil metros cúbicos de madera. Esto según información de la Comisión Nacional Forestal. Durango es considerado la primera reserva forestal del país al contar con 12.3 millones de hectáreas de bosques, además de que su aprovechamiento es una de las primeras actividades económicas del Estado. Entonces, dentro de las actividades que la CONAFOR tiene para fin de recuperación y restauración de las áreas degradadas, en este caso estamos viendo una reforestación con obras de conservación de suelos. Tiene zanjas bordo para asegurar la sobrevivencia de la planta y además para favorecer que toda la semilla de los árboles de regeneración natural se establezca con mayor facilidad al hacer remoción de suelo. El año pasado, durante la campaña de reforestación, se hicieron surcos especiales para que se pudiera retener el agua, esto para tener una mayor posibilidad de sobrevivencia, lo que ha funcionado en Santa Bárbara, ya que cientos de estos árboles que se plantaron durante el pasado mes de julio hoy están creciendo. Además, se inició una campaña intensa para el saneamiento de los árboles, haciendo podas y cortes utilizando insecticidas para debilitar las plagas. También se estudia el comportamiento de las mismas, haciendo sobrevuelos por la zona de afectación y colocando trampas de insectos, interviniendo en caso de detectar crecimiento en la población. Con información e imágenes de Brenda García, corresponsal, Notimex. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a las breves nacionales. El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que se pondrá en operación una Estrategia Nacional de Turismo, a fin de facilitar el acceso a destinos turísticos. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano, Jesús Murillo Karam, subrayó que las reformas estructurales instrumentadas en la administración ampliaron el horizonte y alcance de la política nacional de vivienda. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, volverá a la mesa de negociación con el gobierno de Teherán con el fin de sellar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados declarará sesión permanente para empezar a analizar y dictaminar la minuta del Senado sobre la Ley General de Transparencia y de Información Pública. Miguel Bosé dará espectáculos a partir de mayo próximo como parte de su gira mundial a Motur, que iniciará en México. Miguel Herrera destacó que ante los partidos con Ecuador y Paraguay, el objetivo es encontrar esa conjunción para encarar la Copa Oro y la Copa América Chile 2015. Los restos del poeta Pablo Neruda serán entregados por la justicia el 27 de abril próximo, tras ser sometidos a varias pericias en Chile y el extranjero. Notimex Bueno, ya nos vamos. Les solicito que mañana nos acompañe. Pásela bien. Notimex BMC Televisión de Zamora Cultura Deportes Noticias Cocina Sociales Niños y Jóvenes Familia Salud BMC Televisión de Zamora Información y entretenimiento para las familias zamoranas Por internet en viviendomisodad.com